bueno pues te saludo mi nombre es Tiche Daino Garzola y en el día de hoy vamos a estar viendo uno de los temas más pedidos por ustedes en las redes sociales hoy vamos a estar viendo 20 de las frases más útiles en inglés, de las frases más usadas tenía anotadas por acá y quiero que me acompañes a descubrir cada una de estas frases primero tenemos una que yo considero que es de las más importantes may I go to the bathroom, todos sabemos lo que significa y si no estamos directamente diciendo puedo ir al baño, imagínense la importancia que tiene esa frase may I go to the bathroom, llegamos a un lugar y tenemos la necesidad de ir al baño porque tenemos en ese momento un apuro así que practiquemos nuevamente, may I go to the bathroom otro sumamente importante, can I get anything to drink can I get anything to drink la frase es can I get anything to drink vamos a vender algo para beber, también importante si estamos percibiendo también debe ser algo sumamente complicado y otra que complementa esa can you give me a glass of water 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 how much does it cost how much does it cost how much does it cost La siguiente frase How can I say A continuación viene una palabra In English Por ejemplo How can I say Torre In English Ok How can I say Como puedo decir Repetimos ahí How can I say O sea cuando no estamos seguros A la persona como decirle una palabra La persona con la cual nosotros Estamos estudiando Sea nuestro profesor Sea un alumno aventajado Con el que estemos practicando O sea un nativo Estemos ya directamente En una conversación real How can I say Ok Por la frase número 5 Aún estás por acá Suscríbete Es solo tocar un clip Pero a mi me ayuda muchísimo Continuamos con el video I don't understand I don't understand Lo dimos ahí I don't understand Y esa la mayoría la entiende bastante Porque la usa Muchas veces hasta en broma Para señalar que no entienden a la persona I don't understand Lo podemos hacer un poco más británico I don't understand Pero Este es un canal más bien de inglés americano I don't understand Una necesidad muy grande Que podemos tener I need an ambulance I need an ambulance Necesito una ambulancia También ahí podría estar Call 911 Call 911 Call 911 Pero bueno Estamos En Cuba Call 106 Call 106 106 Llama 106 Where is the bathroom? Where is the restroom? ¿Dónde está el baño? La número 9 Where can I find the hospital? Where can I find The police station? No police station No police station Where can I find the hospital? Where can I find the police station? Lo pueden contar El hospital O Después la Estación de policía Can you give me the bill please? Puedame la cuenta por favor Can you give me the bill please? La siguiente I have a reservation Under the name of I have a reservation Under the name of Dino Tengo una reservación Con el nombre Bajo el nombre de Dino Una pregunta para hablar Por ejemplo De duración How long does it take To get from One place To Other place How long does it take To get from One place Okay To For example How long does it take To get from Police station To School O sea Hablando de la duración Cuanto toma How do you do? Repetimos ahí How do you do? Puede ser un sinónimo De Hawaii O También en muchas ocasiones He usado Como Otra forma de decir Nice to meet you What's your name? Bastante conocida Can you spell your name? Can you spell your last name? Puede dedicar su nombre Su apellido What time is it? What time is it? What's your job? What's your job? Con la ocupación Una expresión sumamente importante Que abra muchas puertas Please Por favor Thank you Friends Gracias When is your birthday? When is your birthday? Cuando es tu cumpleaños? Si llegaste a esta parte del video Te invito ahora mismo A que te suscribas Para que podamos seguir creciendo por acá Ya somos 913 personas En esta gran familia Y si quieres unirte Serás siempre bienvenido Mi nombre es Teacher Daniel Persona Puedes también dejame un like Un comentario Eso me ha ayudado muchísimo Para seguir creciendo en YouTube Nos vemos entonces En el siguiente video